El vivir en un ambiente sano es un derecho humano de tercera generación, al igual que el derecho al desarrollo sostenible. Se llaman derechos de tercera generación porque no fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. No fue sino hasta años después, en las décadas de los 80 y 90, cuando el tema ambiental toma auge y es entonces cuando son considerados como derechos humanos. El Festival de Cine Internacional de Derechos Humanos es una oportunidad para que toda la ciudadanía pueda apreciar el cine no comercial. El festival también nos da la oportunidad de conocer las violaciones a los derechos humanos que muchas veces escapan de la vista de los demás. Les invitamos a participar del festival y conocer un cine diferente, un cine humano.